Pensaría jugar en el barrio en su ciudad Hace un par de viernes atrás Solía peladear, mientras el viento disfrutar Cuando se podía respirar Ahora todo lo que ve es humo, asma al revés Todo se nos la gris Ya no sale a peladear, respirar en esta ciudad Es peor que fumar Y más el tiempo corre contra el viento Intensicando a las demás Generaciones que están destinadas A vivir en la sociedad Todos quieren avanzar Sobre el suelo sin importar Lo que haya que dejar atrás A este cuerpo no le queda mucha sangre que chumar Estos piojos quieren más y más Ahora todo lo que ve es humo a su alrededor Todo se nos la gris Ya no sale a peladear, respirar en esta ciudad Es peor que fumar Y más el tiempo corre contra el viento Entoxicando a las demás Generaciones que están destinadas A vivir en la sociedad Casada por inconscia basada porαι� fewer Realidad es tesoro, me importaba su ambición No pensaron en el futuro ni en lo mal que no estaba naciendo Destruyendo para avanzar 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 Ayer cambié mi sentida por la de un ferrocarril Quiero un vivo lágrima en paralelo, la miro por un agujero Quiero encontrar mi sentida, pero la he vuelto a reemplazar Y ya no puedo estar así, no herví mucho tiempo por mí Mi inspiración voló de aquí y todos arrancan de mí No es tu culpa ya no sé, fue mi cabeza que se fue Mi corazón me creció, se hizo tanto que explotó La vida corta es como para pensar en el ayer Para estar siempre contra la pared, para caerse y sentirse fiel Y me pregunto yo, cuando fue que se me perdió la voz Cuando dejé de ser cansado y hacer, cuando la chispa se me apagó No es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa Perdí mucho tiempo por mí, mi inspiración voló de aquí Todos arrancan de mí, no es tu culpa ya lo sé Fue mi cabeza que se fue, mi corazón me traicionó Se infló tanto que ella explotó Fue mi cabeza que se fue Fue mi mento, fundido en el cemento, ideas marías que está lejos a acabar Quiero morir contento, pero supumirá el reino de los gigantes al servicio del dinero Y pasa el tiempo y la tormenta, sigue cayendo en el mismo lugar Y atrás y sigo creyendo que algún día el sol podrá brillar Y caerá el cielo bajo el mar, se arrastrará Los grandes volaban con mi pirán El gato y el ratón y cazará El zorro al cazador Perdí de pensamientos, fundido en el cemento, ideas marías que está lejos a acabar Un río del viento, tristeza y de consuelo para que yo quiera perdido la memoria Ya no queremos que varios de tan dispuestas hacer Y que sea por comer, cortaré todos los hilos que me andan a ti Seguiré mis sueños hoy Y caerá el cielo bajo el mar, se arrastrará Los grandes volaban con mi pirán El gato y el ratón y cazará El salvagasador 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Escribe mi camino con tinta que no se puede borrar No miro atrás, no puedo procesar Para ti mañana no podrás casarme una vez más Me sigo en mi destino, quiero mirar atrás Contra la corriente, contra la formalidad Sin banderas los colores son para pintar En vez de defender tu patria como una ley mal En vez de defender tu patria como una ley mal Y la verdad, encuentro que todos están locos El mundo avanza pero para atrás No sé cuánto más pueda aguantar Algún día todo va a explotar Y ya no puedo salir a caminar Porque camina mi sentido respirar Por eso me quedo sentado en mi sillón Flotando y escribiendo, flotando y escribiendo Flotando y escribiendo de corazón No puedo encontrar un sentido y una razón Por eso me pongo a buscar la melodía de esta canción Que no es más que una visión Que no es más que una visión oscura de mi interior Por eso me pongo a buscar la melodía de esta canción Que no es más que una visión, oscura de mi interior Que me sirve de consuelo, cuando viene un apagón Y te digo, mi canto es un delirio, perdido, nadie lo puede encontrar No, 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 no Agua clara como ayer Caras llenas de ilusión Campeones en el fútbol Un abrazo de corazón, que al final solo era Otra ilusión Y allí, hoy un destino de gris, el agua clara se manchó El viento corre y contra cambiando de orientación Hoy el sol no apareció, ni la ilusión Sentir sin por tu boca No siempre hay algo que no abandona Esta música en nuestras cabezas Pidiendo a gritos a mí Para ser sentida En nuestros corazones Y así poder En transmitir Nuestras emociones No siempre hay algo que no abandona 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 Es la música en nuestras cabezas Pediendo a gritos a mí Para ser sentida Para ser sentida En nuestros corazones Y así poder En transmitir Nuestras emociones Y así poder Oh, 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 ... Corazón ¡No! ¡No! No. Tengo ganas y de trabajar, esta rutina no la aguanto más No queda tiempo para disfrutar, de la cosa bella de la libertad Trabajo duro para producir, las cosas que otros van a consumir Existe lo que no tiene final, si tiene pues dos y no miras Estamos cansados de trabajar, por unas migas de pan ¿Dónde está la equidad? Merecemos finidad Cansados de trabajar, por unas migas de pan ¿Dónde está la equidad? Merecemos finidad Es así, la rutina diaria El sistema capital, sabes en quien pueda El tiempo se aleja y no hay nada que hacer El trabajo que come para envejecer Cuando tomo una guitarra y me pongo a gritar El tiempo es hora para enamorar Estamos cansados de trabajar, por unas migas de pan ¿Dónde está la equidad? Merecemos finidad Cansados de trabajar, por unas migas de pan ¿Dónde está la equidad? Merecemos finidad Y es así, la rutina diaria El sistema capital, sabes en quien pueda Y es así, la rutina diaria El sistema capital, sabes en quien pueda De ti me dejo, porque no quiero Ser parte de esta humanidad Esta pudrida y adicionada Por el deseo del mundo conquista He aprendido a convivir En un sistema sin estar a ti No necesito de ser rebelde Para joderme en esta gente Nosotros el tiempo es un épico Siste partido en mil pedazos Ruyendo a freno, visión De esta man, debimos estar Nosotros el tiempo es un épico Siste partido en mil pedazos Ruyendo a freno, visión Donde jamás debimos estar Ruyendo a freno, visión Cuando cantabas Cuando cantabas Me hipnotizabas Ahora escucho tu canción Y ya es más que un triste adiós He aprendido A levantarme después De morir estando De morir estando Y me odio de tanta gente De tanta gente De tanta gente No necesito el tiempo es un épico Siste partido en mil pedazos Siste partido en mil pedazos Ruyendo a freno, visión Donde jamás debimos estar No necesito el tiempo Con un bebido Siste partido en mil pedazos Siste partido en mil pedazos Ruyendo a freno, visión Donde jamás debimos estar Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.